Hoy Agustín y sorprendió publicar este TikTok, donde se muestra bastante cercano a su compañera Gabriela Herrera. Nos sorprendió haber tenido un TikTok con Fabio. Esa risa, esa risa. Cuánta amistad. Mucha amistad, hemos compenetrado muy bien, creo yo. ¿Qué pasa entre los compañeritos? ¿Acaso están en coqueteos? Yo le agarro un gran cariño a Fabio, me cae súper bien. Y pues sí, ayer nos tocó irnos juntos en realidad en grupo y pues ese video fue, creo que salió, creo que salió ese video, supongo. Un auto que está ahí, como que te abraza, ¿no? Te muerde el cachete. Sí, bueno, en realidad nada, Fabio es así, es pasada con mi coletita, le uso mi coletita, ¿qué puedo hacer yo? Con la sonrisa de oreja a oreja, la bailarina no descarta nada con el galáctico. La gente va a decir, ¿qué pasa ahí? Ahí coquetan, coqueteando, los muchachos, mucha amistad. No, nos llevamos súper bien, creo que uno nunca puede descartar nada igual, porque uno nunca sabe. Después digo, no, nunca, nunca, y al final pues imagínate. No, pero no, sí, en realidad son chicos súper lindos, buena onda, me cae súper bien. Nos llevamos súper bien en el programa, en la competencia también. Es uno de los que me apoya, que se está ahí atrás fastidiando también. Pero nada, me cae súper bien, Fabio. Relajada, porque bueno, todavía no ha pasado nada después, ¿no? Entonces es como que es mi amiguito, es mi amiguito, es mi amiguito. ¿Quién sabe qué pasamos adelante? Pero es mi amiguito. Esa sonrisa la hice todo. Me cae bien, eres lindo el chico, es lindo, no la gente puede negarlo, ¿no? Tiene un porte súper lindo, aparte, es guapo el chico, es guapo. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Y es gracioso, para tratar de hacer reír, entonces es como que punto doble, check-in para él. No, no sean mal hablados, ahí no están tirando medicita, ahí el porcor ya reventó, y hace rato están comiendo canchita ya, con canchita dulce, canchita salada, con páprica, con todo. Aprovecha. Aprovecha.